Hola, un saludo para ti y para todos, la verdad que contento por haber llegado a la Selección Colombia, bueno, seguramente el proveedor no sigue, pero bueno, desearle éxito en su nueva etapa. El grupo siempre está tranquilo, esperando la mejor decisión, creo que ya el comité toma las decisiones y bueno, nosotros estamos enfocados en lo que es Venezuela y Argentina. Muy contento, la verdad que pasé una noche increíble, la verdad que al verme, reencontrar con Chará también nos abrió pensamientos desde cuando eras muy chiquiticos y bueno, lo que vimos también en Ibagué con Mateos y bueno, eso es importante para mí. No, la verdad que el profesor Camero ha sido fundamental, pienso que nos ha dado esa madurez para poder surgir en el fútbol profesional y bueno, en gloria de usar que aquí estamos. No, la verdad que es un partido difícil, pero bueno, nosotros tenemos que salir a hacer las cosas bien y bueno, Colombia siempre tiene que ganar todos los partidos y bueno, eso es lo que vamos a hacer.